Hola que tal a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial de Cinema 4D Mi nombre es Fabricio, soy del canal de Fusión Y quiero agradecer esta oportunidad que me ha brindado mi amigo José Luis del canal Cigudat Tutoriales De entrar y poder compartir mis conocimientos con él y con todos sus seguidores Así que gracias José Luis por esta oportunidad, te mando un saludo cordial desde PEDU Bien, entonces el día de hoy vamos a entrar a una parte oculta dentro del Cinema 4D Vamos a introducirnos a lo que son las funciones de simulación dentro de un software 3D ¿De acuerdo? ¿A qué se le llama o a qué se le dice lo que es una simulación? Como dice el nombre, ¿no? Es simular algo Dentro del Cinema 4D nosotros vamos a poder simular lo que es fuego Vamos a poder simular lo que son fluidos, colisiones, fracturas, viento, partículas, en fin Vamos a poder simular casi todo Entonces vamos a entrar y comprender un poco más sobre esta caja que es muy poco conocida dentro del Cinema 4D Esencialmente vamos a entrar dentro de lo que es un plugin gratuito y complementario para el Cinema 4D Que se llama Trausy Este plugin nos va a permitir a nosotros fracturar lo que es un cuerpo ¿De acuerdo? Perfecto Lo que vamos a hacer para este ejemplo es crear una superficie donde nosotros vamos a poder simular lo que es una fractura Esencialmente vamos a crear lo que es una casita bastante básica con dos tejados Y que nos va a servir como recipito para crear nuestra simulación ¿De acuerdo? Va a ser una casa bastante sencilla Que nos va a servir para lo que es la superficie, ¿no? Bien, vamos a irnos a lo que son nuestros objetos Vamos a entrar a lo que es plano Y le vamos a dar 50 subdivisiones en ambos segmentos ¿No? O 50 segmentos o polígonos como quieran llamarlo Y luego nos vamos a ir a lo que es la vista de Right Vamos a dotar lo que es este objeto para conseguir esa parte de tejado O esa visión de tejado Entonces seleccionamos lo que es nuestro plano Y en lo que es la parte coordenada P O en la dotación se podría decir Y Lo vamos a dotar en lo que son 45 grados De modo que nos tendría que quedar algo así ¿Ve? Tendríamos lo que es una inclinación de 45 grados Vamos a irnos a lo que es la vista de Top Vamos a seleccionar lo que es este plano Y vamos a darle más dimensiones Vamos a agrandar un poco, ¿no? De modo que nos tendría que quedar algo así ¿Ven? Vamos a crear No sé cómo se le llama esto en otros países, ¿no? Tejado, techo, tiene diferentes nombres Entonces lo que vamos a hacer es duplicar este plano Para tener la otra parte de este tejado ¿De acuerdo? Lo vamos a llamar tejado, ¿no? Para no complicarnos la vida Bien, entonces vamos a seleccionar lo que es este plano Vamos a duplicarlo con lo que es el Control-C y Control-V Seleccionamos este plano duplicado Y en lo que son las coordenadas Lo vamos a seleccionar en lo que es menos 45 grados De modo que vamos a decir que se dote al contrario No tendría que quedar algo así Vamos a deposicionar lo que es este plano creado Lo vamos a acomodar a como debería de ser un tejado, ¿no? Bien, bastante sencillito Voy a acomodar y vamos a juntar lo que son esas puntas Algo así Tampoco estamos buscando en crear un modelo perfecto O un modelo logrado, ¿no? Simplemente como les digo Estamos buscando encontrar una superficie Por donde nosotros vamos a poder crear esta simulación de fractura Entonces ya tenemos lo que son estos dos planos creados Que nos van a simular lo que es esa parte de un tejado Y lo que vamos a hacer es crearle dos paredes, ¿no? Para que tenga un poco más de adorno Y esté un poco más vivo nuestro modelo Entonces simplemente me voy a ir a lo que es la vista de right Que es la vista de izquierda Voy a crear lo que es un cubo Que viene a ser esto Que nos va a permitir a nosotros Darles a ese modelo de paed Bastante sencillito Vamos a darle 10 segmentos en cada lado En cada eje Vamos a deposicionar lo que es este cubo Algo así Vamos a redimensionarlo Porque no queremos que tampoco sea un cubo grueso, ¿no? Vamos a deposicionarlo Y vamos a acomodarlo De modo que nos tendría que quedar un cubo así, ¿no? Vamos a irnos a lo que es la vista de top Vamos a editar las dimensiones Para que se asemeje a lo que es el tejado O sea, las proporciones de tamaño que tiene el tejado Nos vamos a ir a lo que es la vista de front Y de igual forma acá le vamos a dar un poco más de altura ¿Ven? Nos tendría que quedar lo que es una pieza como esta Vamos a irnos a lo que es la vista de top Vamos a seleccionar lo que es este cubo Control-C, Control-V Y lo vamos a deposicionar En esta otra esquina De modo que nos tendría que quedar Un modelito sencillito como esto ¿Ven? No estamos, como les digo, buscando lo que es un modelo perfecto Simplemente lo que queremos aquí es una superficie Por el donde nosotros vamos a poder O querer hacer una simulación de fractura O de colisión Muy bien Entonces, vamos a hablar un poco del ejemplo Que vamos a aprender para el día de hoy Lo que queremos hacer es, por ejemplo Que una pelota Entra a lo que es el tejado Y fracture una parte O sea, me refiero a que vamos a buscar un poco más Ya lo que es la simulación de la veridad ¿A qué le llamo yo eso? Bastante simple Nosotros vamos a creer que cuando la pelota Entra y colisione Simplemente se fracture un segmento O se fracture ese segmento Por donde va a entrar la pelota Para los que ya conocen el Trousy Sabrán de qué estoy hablando Es decir Cuando nosotros aplicamos lo que es un Trousy A un cuerpo El Trousy trabaja en toda la sección Completamente O sea, en todo el objeto Y es un poco tedioso Luego darle lo que es La simulación Para que simplemente fracture una pieza Entonces lo que nosotros vamos a hacer Es un truco bastante interesante Que vamos a aprender el día de hoy Vamos a subdividir Lo que es este objeto En dos piezas O sea Vamos a hacer lo que es Una división De la parte que queremos Que se fracture Y la otra parte Va a ser la que queremos Que se quede intacta ¿De acuerdo? Entonces, bien Lo que vamos a hacer Es seleccionar Por ejemplo La pieza que queremos fracture En este caso Vamos a seleccionar Esta parte del tejado Y lo que vamos a hacer Es volverlo Un objeto editable Con lo que es la letra C De este modo Vamos a poder trabajar Con lo que son Los polígonos Las adistras Vamos a poder trabajar Con casi todo ¿No? Como un objeto netamente Vamos a irnos a lo que es La selección poligonal Que viene a ser esta opción Selección directa Que es una herramienta Que nos va a permitir Seleccionar a nuestro gusto Y lo que vamos a hacer Es seleccionar La parte que nosotros Queremos fracturar En este caso Por ejemplo Si creemos que la pelota Va a caer por el medio Seleccionamos Lo que es toda esta parte ¿No? La parte del medio Donde la pelota va a caer Esto nos va a permitir A nosotros Controlar de una mejor forma Lo que son las fracturas Dentro del Cinema 4D Por ejemplo Vamos a crear Lo que es algo así ¿No? ¿Ven? Estoy seleccionando Simplemente la parte Por donde la pelota Va a entrar Y va a crear Las fracturas Nada más Bastante sencillo Entonces por ejemplo Nosotros vamos a querer Seleccionar Lo que es esta parte Donde la pelota Va a entrar Y va a dejar colisión Y lo que vamos a hacer Es dividirla En dos objetos Es decir Tenemos lo que es un plano Ya con la selección hecha Y lo que vamos a hacer Es crear una selección De un objeto O sea Vamos a crear Vamos a decirle Que esta selección Se convierte en un objeto Independiente Para ello Para ello lo que vamos a hacer Es una vez seleccionado Darle anti-click Y vamos a irnos a lo que es Esta opción llamada Split Que nos va a permitir Creo que es dividir ¿No? O cortar De modo que se van a crear Dos objetos El objeto que lo tenemos Seleccionado actualmente Es el objeto Que teníamos anteriormente O sea El objeto verdadero Con la selección Que hemos hecho Lo que vamos a hacer Es simplemente Clickear en suprimir De modo que vamos a eliminar Esa selección Que teníamos Pero de otro modo Vamos a continuar Teniendo lo que es Esa parte que hemos dividido ¿Ven? Algo bastante sencillito O sea Vamos a irnos a lo que es Por ejemplo El modo objeto Y lo que hemos hecho acá Para que lo entiendan Un poco mejor Y no se pierdan Es simplemente Seleccionar el plano Hacer la selección Dividirlo Y luego eliminar La selección actual De modo que nos va a quedar Dos pedazos Un pedazo Que va a ser esta Que no queremos Que se fracture Y otro cuerpo Que va a ser el que se fracture Es un truco Bastante sencillito Que les va a servir a ustedes Para lo que quieran hacer ¿De acuerdo? Entonces vamos a denombrar Lo que es esta parte Que está separada La vamos a llamar Como Cuerpo De colisión Por ejemplo O de fractura Como quieran llamarlo Y de modo que vamos a tener Lo que es este objeto Bien Entonces lo que vamos a hacer Es bastante sencillito Vamos a seleccionar El objeto que queremos fracturar En este caso Nosotros vamos a querer Fracturar Lo que es este segmento Seleccionado Y para ello Vamos a irnos a lo que son Plugins Vamos a entrar Dentro del Trousy Y vamos a llamar Al Trousy Este plugin Es un complemento Bastante básico Nos va a permitir Hacer esa simulación De fractura Dentro del Cinema 4D Vamos a ver algo sencillito ¿De acuerdo? Tenemos lo que es Una ventana Como el Trousy Y lo que más Nos va a importar Para este caso Va a ser la opción De piezas Nosotros tenemos Que seleccionar Nuestro objeto Y decirle La cantidad de piezas Que queremos Que se divida O fracture ¿No? Por ejemplo Le vamos a decir Que se divida En 70 piezas Le vamos a dar Que calcule Y fíjese bien Que únicamente El Trousy Va a funcionar En esa sección Que nosotros Hemos sombreado En esa sección Que hemos señalado ¿Ven? Únicamente La fractura Lo ha hecho En esta parte Y la otra Que tenemos Acá encima Está totalmente Intacta Esto nos va a venir Muy bien Para crear Este tipo De simulaciones ¿No? Si queremos Que se fracture Simplemente Una parte Concreta Que nosotros Seleccionemos Muy bien Entonces Ya tenemos Fracturado Lo que es Este cuerpo Tenemos Lo que son Las piezas Como ven De igual modo Tenemos Lo que es Un cuerpo De fractura Con su etiqueta De dinámica Bien Si le damos Play O producimos Lo que es Nuestro video Vamos a ver Que este cuerpo Está caendo En un infinito O en un vacío Esto es bastante Sencillito De entender Por ejemplo Cuando entramos A lo que son Las simulaciones Tenemos que entrar También un poco A lo que es La realidad ¿A qué me refiero Con lo que es La realidad? O sea Al cuerpo A este cuerpo Que está caendo Ya le hemos dado Este Le hemos dado Proporciones E información De que es un cuerpo Que existe O sea ¿A qué me refiero Que es un cuerpo Que existe? Por ejemplo Nosotros tenemos El Cinema 4D De este modo Y esto nos sirve Muy bien Para crear Animaciones Modelaciones Pero cuando Nosotros Entremos A lo que es La parte de simulación Tenemos que Decirle o darle Información A los objetos De existencia Por ejemplo Tenemos que dar Información De peso Tenemos que dar Información De fricción De choque De masa Etcétera Etcétera Entonces este es Bastante sencillito Vamos a crear Lo que es un piso Donde nuestra fractura Termine O colisione Porque como ven Nuestro cuerpo Está caendo Un infinito vacío Y no se va a fracturar En ningún momento Porque no tiene Nada que lo choque Entonces simplemente Vamos a simular Y crear lo que es un piso Para ello vamos a irnos A lo que es Por ejemplo La vista de right Vamos a crear Lo que es un Puede ser un polígono O un plano Vamos a crear En este caso Lo que es un plano Y lo vamos a Reposicionar De modo que Esto va a trabajar Como si fuera Nuestro piso Vamos a darle 80 subdivisiones O segmentos A cada Cada parte De este plano De modo que Nos tendría que quedar Algo como esto Y ahora vamos a dar Información A este plano De que es un cuerpo Que existe Un cuerpo Que va a colisionar Con esta fractura Que tenemos aquí Vamos a volver Editable Lo que es nuestro plano Vamos a darle Anticlick Y vamos a irnos A lo que son Las simulation tags Acá nosotros Vamos a poder entrar En lo que es Partes de las dinámicas Que vamos a tener Dentro del cinema 4D Acá vamos a poder decir Que es un cuerpo Que tenga un vacío Un cuerpo que va a servir De choque De colisión Etcétera Etcétera Entonces Lo que vamos a seleccionar Aquí es El cuerpo dígido Que viene a ser Esta opción Que tenemos aquí Y vamos a ver Que se nos ha creado Lo que es una etiqueta Vamos a ver Las opciones Que tenemos Dentro de esta etiqueta Tenemos algo básico Donde podemos Enombrar Lo que es este objeto O esta etiqueta Tenemos las opciones Tenemos las opciones Propias de las dinámicas Fíjense bien Que acá tenemos Proporciones de velocidad Y de todo lo demás Tenemos también Lo que es opción De colisión La fricción Y otras opciones La parte de la masa O más El force Donde podemos trabajar También otras cosas De detección De gravedad Y otras cosas Tenemos lo que es Esta opción También que es muy interesante La opción De soft body En esta opción Nosotros vamos a poder Manejar De una mejor forma Lo que es este cuerpo Vamos a poder decirle Cuanta masa tiene Cuanta presión Etcétera O sea Cuanta cosa De realidad tiene Vamos a dejarlo Tal y como está Y vamos a ver Que es lo que tenemos Hasta el momento De acuerdo Vamos a reproducir Lo que es nuestro video Y fíjense bien Que el cuerpo Que hemos creado De fractura Ya colisiona Al momento de chocar Con algo O sea Está caiendo ¿No? Está caendo Y todo lo demás De acuerdo Lo que vamos a hacer Es editar un poco Nuestro plano Para que tenga Más resistencia Vamos a seleccionar Lo que es nuestro plano Vamos a seleccionar Lo que es la etiqueta Del plano Que es nuestro piso A ver A ver A ver Vamos a entrar A lo que es Por ejemplo Puede ser el force O incluso Pueden ser las propias Dinámicas Donde podemos darle Más intensidad ¿No? Por ejemplo Acá en lo que es El size incremento Lo vamos a poner El 25% De modo que Vamos a ver Que las piezas Ya se caen Ya no Traspasan Lo que es nuestro plano ¿Ven? Y simplemente Colisionan Y desbalan En esa parte ¿Ven? Bastante sencillito ¿Verdad? Bien Entonces ya hemos Encontrado Lo que es una Primera animación O sea Que el cuerpo Caiga Y se fractura Al momento De un contacto Con algo Lo que vamos a hacer Ahora es Que el cuerpo Se quede estático Hasta que otro Lo choque O sea Queremos que Como les digo Simular Lo que es un balón Que va a chocar Con este cuerpo Entonces Es bastante sencillito Vamos a entrar A lo que es Ese cuerpo De colisión Del trauzi Esencialmente En la etiqueta Y fíjense bien Que acá En lo que es La colisión O es decir En las dinámicas Tenemos una opción Que está activado En inmediato O sea Está diciendo Que este cuerpo Tiene una animación Inmediata Lo que vamos a hacer Es cambiarlo Fíjense bien Que tenemos Dos opciones Interesantes Una opción Que es Por colisión Y otra opción Que es Por expreso O sea También podemos Combinar Lo que son Estas simulaciones Con lo que es El expreso Que nos viene Muy bien Para crear Cosas más avanzadas Pero en este caso Vamos a aprender Lo que es la colisión De modo que Nosotros le hemos Dado una información A este cuerpo De que se quede Tal y como está Hasta que otro Lo choque Fíjense bien Que el cuerpo Ya no cae Se quede estático Entonces este cuerpo Que tenemos aquí No se va a fracturar Hasta que otro Lo choque Bastante sencillito De entender ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer Es algo bastante Bastante simple Vamos a crear Lo que es una esfera Que nos va a permitir A nosotros simular Lo que es un balón Vamos a elevar la esfera Vamos a cambiar Lo que es el tipo Por ejemplo Puede ser una hemisferia No Vamos a cambiar En esta opción ¿De acuerdo? De modo que vamos a tener Lo que son los polígonos En este modo Vamos a darle Lo que son 60 subdivisiones A lo que es esta esfera Y luego Lo que vamos a hacer Es bastante simple Vamos a ayudarnos La vista top Vamos a escalar Y a reposicionar En este caso Yo quiero que la esfera Por ejemplo Yo quiero que esta esfera Caiga de esta parte Casi va a caer Al medio del cuerpo De modo que así Vamos a poder tener Una fractura En el medio ¿Me dejo entender? Vamos a darle un poco Más de elevación Para que tenga Lo que es una caída Más fuerte Un poco menos de escala Bien Y lo que vamos a hacer A continuación Es también darle Información a lo que es Esta esfera Para que la esfera Tenga la información De que es un cuerpo Y que choque con algo O sea Mandarlo a la realidad En otras palabras ¿Me dejo entender? Entonces vamos a darle También lo que es Una etiqueta de dinámica Que es una etiqueta Bastante sencillita Para que la esfera Tenga lo que es Esa simulación de realidad Entonces vamos a Cliquear en la esfera No que es la C Para volverlo En un objeto editable Anticlick Simulation tags Que lo tenemos Ups Ya me he perdido Simulation tags Que están aquí Y vamos a cliquear Lo que es la primera opción Que es un cuerpo blando Si no me equivoco Entonces esta opción Nos va a permitir Decirle a la esfera Que también Caiga Hasta que choque con algo Así que vamos a ver Lo que tenemos Hasta el momento Bien Fíjese bien Que ya tenemos Algo como esto La esfera Cae Y fractura Lo que es nuestro cuerpo ¿Ven? Bastante Bastante Sencillito ¿Verdad? Perfecto Una cosa Bastante Bastante Interesante Fíjense bien Como ya hemos creado Lo que es esta Primera simulación Básica Dentro del Cinema 4D Estamos ya haciendo Lo que es una fractura Bastante básica Entonces La pelota ¿Por qué está caendo? Bastante sencillito De igual forma Tenemos que ya Asemejarlo a la veridad Cuando nosotros Ponemos una pelota En el aire Y nada Lo está sosteniendo O sujetando La pelota Obviamente Va a caer En un vacío Hasta que choque Con algo En este caso Ambas opciones O ambos objetos Tienen opciones De dinámicas Que nos permiten Decirle Que funcionen De tal modo Entonces La pelota Como les digo Este en un vacío Y va a caer Hasta que choque Con un cuerpo Y ese cuerpo Se va a fracturar Según la masa O la velocidad Que tenga Nuestra pelota Si la pelota Tendría más velocidad Más fuerza La colisión Sería más agresiva ¿Ven? Bastante sencillito ¿Verdad? Yo creo que no es Nada del otro mundo De igual forma Podemos darle A las paredes Por ejemplo A las dos paredes Que son estas Las vamos a volver En un objeto editable Con la letra C De igual forma Vamos a entrar A lo que es Las dinámicas En lo que es Simulation Tags Y vamos a seleccionar En lo que es Cuerpo de Vígido De modo que Los vidrios Los pedazos de vidrio Se van a quedar adentro Vamos a ver Que es lo que tenemos Entonces fíjese bien Que los pedazos de vidrio Incluso la pelota Ya no salen De lo que es El muevo O sea ya También tiene una existencia Lo que son Estos cubos Que son como paredes ¿Ven? Tenemos la colisión ahí Entonces fíjese bien Que estos son los principios De simulación Dentro de Cinema 4D Cosas bastante sencillitas Que estamos aprendiendo El día de hoy ¿Verdad? Perfecto Y esto podríamos Combinarlo Con otro tipo De simulación Que pueden ser Las X Particles Que podemos crear Por ejemplo Al momento De que el balón Colisione Podríamos crear Lo que es Fragmentación de vidrio Podríamos crear Lo que es polvo ¿No? Este plugin Realmente nos viene Muy bien Es un plugin Es un plugin Bastante avanzado Con el cual Vamos a poder Trabajar De una mejor forma O sea Como les digo Con este plugin Si fusionamos Lo que es este plugin El expreso Y la animación Básica que hemos creado Podríamos obtener Algo increíblemente Podríamos hacer Lo que es La simulación De fragmentos Y polvo ¿Verdad? Podríamos hacer Bastante Bastantes cosas Entonces El día de hoy Hemos visto Algo muy Muy básico De lo que es Las simulaciones Dentro del Cinema 4D Estamos aprendiendo A ver Estacada De la realidad Dentro del Cinema 4D ¿No? Entonces Espero les haya gustado Y haya sido De su agrado Si es así Dejenle un like A mi amigo José Luis Acá en su canal Por supuesto Que suscríbanse En su canal Y también les invito A pasar el polémio ¿No? Entonces Esto fue todo Gracias por Ver el tutorial Si les gustó Dejenle un like Nuevamente Te mando mis saludos José Luis Muchas gracias Por la oportunidad Que me das De entrar A tu canal Y a tus seguidores Y me estoy despidiendo Para una próxima Así que Muchas gracias Y te mando Un saludo Nuevamente Cordial Así que Hasta luego